Cuando más deseo que algo original brille en mi hoja, firme ante el papel, cada idea a luz se desmorona. Obligo a mi mente, obligo a mis manos a escribir mil cosas, y solo te entrego, nadando en renglones, una o dos estrofas. Argentina, Argentina, dulce grito del corazón, Argentina, Argentina, no hay medida para este amor, solo hay sueños y emociones, que se trenzan en el misterio de mi pasión. Argentina, Argentina, madre nuestra, hija de Dios, Argentina, Argentina, sentimiento estremecedor. Es tan fuerte mi cariño, que no encuentro grandes palabras ni explicación. Hoy sí, quiero hablarte de lo que siente mi corazón, al ver pasar mi bandera envolviendo al sol, retumba con alma y vida como un tambor. Hoy sí, quiero hablarte de lo que siente mi corazón, cuando el himno levanta el grito estalla de amor. Rí, llora, llora y se ríe, solo por vos. Rí, 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 llora y se ríe, solo por vos. Ríe, llora, llora y se ríe solo por vos Argentina, Argentina Argentina, Argentina Es tan fuerte mi cariño que no encuentro grandes palabras ni explicación Argentina, Argentina, dulce grito del corazón Argentina, Argentina No hay medida para este amor Argentina, Argentina Argentina, Argentina, Argentina Argentina